Irán y Turquía acercan posturas. Los jefes de la diplomacia de ambos países se han reunido en Turquía para reforzar sus acuerdos comerciales y buscar una solución para el conflicto en Siria a pesar de sus divergencias. Mientras que Irán apoya al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, Turquía se posiciona del lado de los opositores. Estamos de acuerdo en varios asuntos, especialmente en la integridad territorial de Siria y en las fronteras. En otros estamos en desacuerdo. Tenemos que luchar juntos contra las organizaciones terroristas. Fortaleceremos nuestra cooperación para lograr la paz y una solución en Siria. El encuentro se produce días después de la reunión entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo ruso Vladimir Putin, tras nueve meses de crisis diplomática entre ambos países. Estamos muy satisfechos de ver que las relaciones entre Turquía y Rusia han mejorado, decía el ministro de Exteriores iraní. Y ahora van hacia una cooperación en cuestiones que afectan a una región y son importantes para los tres países. Siria debería construir su futuro. Pensamos eso y debemos enfrentarnos juntos al extremismo del grupo Estado Islámico y al Nusra. A pesar de sus diferencias sobre Siria, Irán y Rusia han sido de los primeros países en mostrar su apoyo incondicional a Erdogan tras la tentativa de golpe de Estado del pasado 15 de julio.